¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo en mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios Desesperado presintiendo tu partida, me imagino que te has ido Para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados Y tú piensas en mis besos y yo añoré tu calor Fue la visión de este delirio Que fue un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo en mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios Desesperado presintiendo tu partida, me imagino que te has ido Para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados Que tú piensas en mis besos y yo añoré tu calor Fue la visión de este delirio Que fue un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Un cataclismo para los dos